qué tal amigos sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal y ahora nuevamente pescando de playa vamos para acá por el lado de oceánica amigos lado de oceánica acá en el puerto de mazatlán la verdad como pueden ver es muy temprano amigos está algo fresca la mañana o más bien bien helado andamos muriendo de frío pero que andamos ya no esperemos y tener buena pesca con mi compa greña o marcos perdón como lo que lo vieron en el anterior vídeo amigos vamos a buscar el día de ahora vamos a usar las gomas de nuestros amigos de pesca fácil una goma muy efectivos amigos buscar las curvinas ya que en otros lugares en otros días hemos agarrado curvinas en este lugar vamos a estar buscando las curvinas con este tipo de goma no le pueden encontrar con ellos amigos en pesca fácil punto mx igual podemos usar el código descuento y raffiching porque les vaya bien no estábamos a darle tenemos que tener una pesca la verdad algo fría pero así vamos a darle amigos como les dije yo inicié con esta goma aquí traigo un cabezal de de una onza de peso una onza de peso vamos a iniciar me traigo entumidos los dedos vamos a iniciar con esta goma amigos estábamos frenando el carrete vamos a darle Primer tiro Primer tiro Es un toro este Al primer tiro Al primer tiro Primer tiro Primer tiro Ya dio resultado El primer tiro Va a estar infestado Va a estar infestado Vamos a tratar trabajando la goma Vamos a tirar Aquí si lo mas lejos posible Tirar lo mas lejos posible Y la vamos a dejar caer Esperar a que caiga a fondo Ahí cayo Una vez que cayo vamos a levantarla a brinco A brinco Así que vuelvo a caer Aquí la goma venga por el mero fondo Dejando la caer al fondo Aquí la curvina principalmente se alimenta al fondo Como ven Como ven le pego Unos pequeños tironcitos Unos pequeños jaloncitos Para darle movilidad a la goma Darle un poco mas de movilidad al señuelo La goma Ya que prende mi compa Greña Llegando amigo Uy te ayudo Una buena goma Una buena goma amarilla una turbina de amarillo todo Greña llegando es chulada como vieron ahí Greña tiene una muy buena turbina, como así traemos suerte nosotros a veces sale la de nosotros aunque haya salido una más que suficiente una mordida tenemos algo amigo tenemos algo traemos algo amigo, que es que vamos a te prender en cuanto cayó la goma al fondo lo traemos ahí lo traemos estamos trabajando como tiene la caña a brinca a brinca ahora viste está jalando bien está quitando peor amigo no hay que desesperarnos no hay que desesperarnos ahorita la ola nos la va a aventar para la orilla está jalando bien está jalando bien bonito ahí viene ya Greña viste una orilla ya Greña la más falta que nos la aviente la ola no hay que desesperarnos viene, viene, viene viene nomás que curvinona amigo levántala, levántala Greña que curvinona amigo que buena pelea chingona que buena pelea amigo vean mi pie cuánto pesará Greña unos 6 kilos 6-7 kilos vean nomás el curvinón vean mi pie que curvinón y aquí está la gomita la gomita de la marca pesca fácil ahí la vamos a quitar que curvinona amigo que chula de pelea la neta miren estoy temblando tiene rota sin ver de este tamaño que tremenda curvinona mi mano está algo bien la curvinona esta como seguí tirando ahorita les muestro vean amigo que curvinona acaba de salir aquí le calculamos mínimo unos 5 kilos vean nomás que chula de curvinona vean con la gomita de pesca fácil que buen animal amigo y sobre todo que buena pelea la verdad me dejó cansado bofeado estos animales la verdad dan buena pelea y más de pesca de orilla que curvinón vean nomás vamos a seguirle amigo esperamos ya sea mi compa Greña soy yo capturar otra lo bueno desde ahorita es que ya cada quien lleva su curvina ya con esto más que contentos amigo vamos a seguirle bueno amigo pues como vieron después de agarrar su curvina se me pegó una una pelea bien bien buena vamos a volver a tirar que buena pelea la verdad que me cansó el brazo son peleas cortas pero fuerte son peleas es un pescado que no tal vez no jala mucho pero se siente bien pesado es como que si trajeras una bolsa llena de agua arrastrando amigo la verdad se siente muy pesado no pega muchas corridas como un robalo pero pero si jalan bien vamos a ver si sale otra Greña tienen que andar y ahí andan ahí andan otra compagreña trae otra trae algo compagreña anda con todo mi Greña un perito asustado Greña de los que sacan susto ojalá 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 para la agua amigo compagreña aprendí acá me sigo corriendo yo vamos a tratar de sacarla es todo mi Greña la tengo que ir lejos mi Greña voy a aprender a mi compagreña amigo una ola una ola otra amarillita otra amarillita otra amarillita bueno amigo que curvino el rey de las amarillas es todo mi Greña que buena curvino que buena goma ahí está que buena gomita vamos grillamos por la otra viejo ahí están ahí están cuestión de caerle nomás está amigo ahí está mi compagreña se está poniendo la curvina se están poniendo la curvina vamos a seguirle amigo vamos a seguirle se le rifó el compagreña ahí con esa curvina la segunda de él bueno amigos pues así de esta manera vamos a dar por terminar este video como vieron una pesca bien perrona la verdad tenía rato sin agarrar este tipo de curvinas bueno si he agarrado este tipo de curvinas pero no de este tamaño la verdad un tamaño bien bien bueno vean nada más amigos de buen tamaño de curvina como vieron el compagreña el compagreña fue conocido como el Greña se agarró dos curvinas muy muy buenos yo agarre es aproximadamente algunos 6 kilos amigos y pues espero les haya gustado este video como vieron utilicé la goma de la marca pesca fácil amigos allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de la página para que se comuniquen ahí con ellos vamos a darle amigos espero les haya gustado el video no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video amigos saludos